Las pinturas más famosas de Bartolomé Esteban Murillo. En este vídeo veremos las obras más famosas de Murillo, el artista español del movimiento barroco más famoso de toda la historia del arte. Niños comiendo uvas y melón. Obra de arte de Bartolomé Esteban Murillo del año 1650. Sevilla, siglo XVII. España era la principal potencia mundial y la ciudad una de las más importantes a nivel comercial. Sin embargo, buena parte de la población sevillana vivía una época de brutal crisis económica unida a varias, pestes y hambrunas. Aún así, ligada a esta crisis había un enorme esplendor cultural. Nada menos que el llamado siglo de oro español, que parió a las cabezas más privilegiadas de las artes y las letras del país. Por la ciudad abundaban mendigos, en su mayoría niños huérfanos que intentaban sobrevivir a las adversidades. Murillo, pintor religioso, tenía otra vertiente en la que retrató magistralmente y de forma muy naturalista los tiempos muertos de estos niños, mientras comían o jugaban. Sin ocultar la miseria en la que vivían las criaturas, el pintor mostraba un lado amable que rebosa humanidad. Lo mejor del ser humano. Tenemos aquí un excelente ejemplo. Vestidos con harapos, dos niños disfrutan de unas deliciosas frutas, quizás robadas, que saben más ricas. Nótese la roña en la planta de los pies de ese naturalismo propio del barroco, que podemos ver también en la cesta de frutas de la izquierda, una naturaleza muerta en toda regla. Barroca es también la iluminación, plena de claroscuros, que casi siempre en esa época proviene del lado superior izquierdo. Sagrada familia del pajarito. Obra de arte de Bartolomé Esteban Murillo del año 1650. El nombre de Bartolomé Esteban Murillo siempre trae a la mente sus archiconocidas inmaculadas, muy barrocas y muy contrarreformistas, y las escenas amables y deliciosas que el pintor extrae de la vida cotidiana de su Sevilla natal. En efecto, sus personajes son seres populares, y el maestro los retrata en su más pura humildad, sin profundizar en la denuncia social como si hizo Querevallo. Del italiano, Murillo recoge el claroscuro tenebrista, aunque mucho más suavizado, y la paleta oscura y terrosa, que se irá iluminando hacia el final de su vida. Esta hermosa sagrada familia es, sin duda, una de sus mejores obras. Pintaba hacia 1650, cuando el artista tenía 33 años, fue adquirida más tarde por Isabel de Farnesio, la intrigante consorte de Felipe V, y durante la invasión francesa fue a parar a París, al Museo Napoleón. En 1818 regresó a la Madre Patria, y al año siguiente ingresó en la recién estrenada Pinacoteca del Prado, donde aún la podemos contemplar. Pero vayamos a lo que hace de esta obra algo único y especial, algo que va más allá de su dibujo perfecto y su técnica exquisita. Porque aquí, el verdadero protagonista de la escena es el bueno de José, el gran ninguneado del cristianismo. Seamos sinceros, el patriarca ha sido siempre un auténtico marginado en las obras de arte. Como mucho, aparecía de refilón, contemplando la natividad con aire ausente, a cinco metros de distancia, y más viejo que Matusalén. La vejez de José, de la que por otro lado no habla la Biblia, se dejaba muy pero que muy clara para enfatizar la virginidad de María, que por edad podría ser entonces su hija. Pero, ¿qué hay del José de Murillo? Es joven y es guapo. Su cuerpo está lleno de fuerza. Y no solo eso, está jugando con el niño, lo entretiene dulcemente mientras la madre, en la penumbra, deje en silencio y les observa con una sonrisa. De hecho, la figura de María queda casi oculta, relegada a un segundo plano. Gran novedad, si tenemos en cuenta la profusión de vírgenes con niño, solas y sin sombra de marido, existentes durante la Edad Media y parte del Renacimiento. La sagrada familia de Murillo nada tiene de sagrado. No encontramos nada, ningún indicio que nos haga pensar que no se trata de una familia común de la Sevilla del siglo XVII. Como mucho, el foco de luz que ilumina a Jesús, potente y teatral como casi todo lo barroco, nos puede llevar a pensar que el pequeño es algo más que un niño. Pero es solo un parco indicio. Este cuadro sobrecoge por su humanidad y sitúa al Hijo de Dios donde él posiblemente hubiera deseado estar, con los humildes, como uno más entre ellos. Una de las muchas maneras mediante las que la contrarreforma trató de entrar en el corazón de los que todavía le eran fieles tras el huracán protestante de Lutero. Cuatro figuras en un escalón. Obra de arte de Bartolomé Esteban Murillo del año 1655. Todo el mundo relaciona a Murillo con sus fantásticos cuadros religiosos, pero su obra costumbrista y profana no tiene nada que envidiarle al resto de su producción. Son pinturas hipnotizantes, misteriosas, sorprendentes, futuristas. De hecho, escenas de género raras e inusuales como esta no tienen ningún precedente real en el arte español. La pintura mostrando la vida callejera de aquel fascinante siglo XVII sevillano desafía las interpretaciones simples. ¿Por qué? ¿Qué estamos viendo aquí? No cabe duda de que hay cierta sordidez en la escena. Transmite algo inquietante. Estas cuatro figuras rodeadas de oscuridad muestran todo tipo de gestos y nos miran a los ojos directamente. El joven se ríe, la chica a su lado esboza a un guiño mientras levanta la bufanda sobre su cabeza, y la vieja, que podemos identificar como una alcahueta por sus gafas y pañuelo, sostiene la cabeza de un niño cuyos pantalones rotos. Muchos creen que estamos ante una simple reunión familiar, con la vieja está despiojando al niño. Sus hijos observan lo que ocurre en la calle, y de pronto alguien cae al suelo. El chico se ríe, su hermana le dice que no se pase y la madre que despioja al niño mira la caída preocupada. Mujeres en la ventana. Obra de arte de Bartolomé Esteban Murillo del año 1675. Nada es lo que parece. Parecía que Bartolomé Esteban Murillo era sólo ese pintor de almanaques y cajas de membrillo, de estampitas de inmaculadas, ese abanderado del nacionalcatolicismo más rancio. Y resulta que fue muchísimo más. Fue el pintor de los bajos fondos sevillanos, el que pintaba a los niños pobres quitándose las pulgas o comiéndose un melón, el que retrataba sin vergüenza alguna lo más profano, incluidas casas de su ciudad siglos antes de que osara hacerlo cualquier impresionista. Murillo siempre fue audaz y hace no sólo que empaticemos, sino que nos creamos sus trampas al parecer espontáneas, que traguemos el anzuelo de esta especie de trampantojo barroco en la que la pintura continúa más allá del lienzo. ¿Qué mejor que una ventana? Es la conexión entre interior y exterior, entre público y privado o entre arte y realidad. Aquí dos mujeres nos miran con rostros sonrientes. La joven se apoya en el alféizar de la ventana y la más mayor se tapa. De esas penumbras parece que salen fuera estas dos figuras femeninas y llegan a nuestro espacio real. Nada es lo que parece. Efectivamente, 400 años después de pintado el cuadro, estas dos mujeres en la ventana, igual de jóvenes, igual de modernas y frescas, se ríen de nosotros. Se ríen de una moral tan poco evolucionada en cientos de años. Se siguen riendo de que un viandante tenga que llegar a pagar por el cariño de otro ser humano, de que una mujer no pueda salir a la ventana, o quizás se ríen de que pensemos que Murillo era sólo pintor de vírgenes. Espero que te haya gustado el vídeo, si es así por favor regalanos un like y tu suscripción para que así el mundo del arte en YouTube siga creciendo. Te deseamos un excelente día, hasta el próximo vídeo.